Cinco de la tarde Ese señor te va a dar la oportunidad Ojalá gusten tus fotos y verás Pronto vamos a salir de esta pensión Empaco sus cosas en un maletín de bobes pongas Diecisiete años pero su inocencia aún sigue rosa Necesidad, realidad, superación o vanidad Convencida de que iba a regresar Que vivía en Ciudad Juárez olvidó Dicen que ese mismo día llegó al cielo Que la subieron en un jet a rojo Llevó vestidos blanco, azul y negro Que no había luz ni para media foto Que el último que la miró fue un ciego Que el último que la escuchó fue un sordo Que aunque para su madre aún sigue viva Lleva dos años desaparecida Para los fiscales es el día setecientos treinta Ellos ni se acuerdan Pero la mamá lleva la cuenta Conformidad, perdón, olvido, compasión, resignación ¿Cómo se llama cuando tienes que aceptar? Que te arrancaron de tu pecho el corazón Dicen que ese mismo día Dicen que ese mismo día llegó al cielo Que la subieron en un jet a rojo Que el último que la escuchó fue un sordo Que el último que la miró fue un ciego Son los problemas de la gente Que cotidianamente Que cotidianamente se meten a mi mente De gente que no está De gente que ya viene Historias encontradas Para los fiscales es el día setecientos treinta Que cotidianamente se meten a mi mente 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 Gracias.